Fuerte accidente de tránsito se registró en Cantón San Felipe en el municipio de Pasaquina, resultando una persona fallecida y tres lesionados. La causa de este hecho fue la excesiva velocidad inadecuada. Sí, efectivamente, como su delegación de Santa Rosa de Lima, como a eso de las 14 horas de este día, personal del puesto de Pasaquina nos solicitó el apoyo con el personal de tránsito a efecto de ir a verificar un accidente de tránsito en el Cantón San Felipe del municipio de Pasaquina. En momentos que el personal llega a la escena, se encuentra la escena, pero vehículos particulares nos informan que esto ya había trasladado a las personas lesionadas en ese primer momento hacia el Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima. Sí, efectivamente, ya cuando el personal policial, a través del sistema de emergencia 911, llega al hospital, pues se puede determinar que tenemos a una persona fallecida, dos personas lesionadas bastante graves y otra que salió con lesiones leves que ya el médico estableció que se encontraba estable. Entonces, en este momento estamos reportando dos personas gravemente lesionadas y una persona fallecida. Según los datos de la Policía Nacional Civil, siete personas iban a bordo de un PICAT, el cual volcó a impactar con un semoviente. Sí, efectivamente, la persona fallecida es el señor Guillermo Armando Prudencio Fernández, de 36 años de edad. Esta gente, pues, según los documentos, son de la zona de Valle Nuevo, del Cantón San Carlos de Morazán. Entonces, venían a bordo de un vehículo tipo PICAT, el cual, pues, era conducido por José Ebermata, de 35 años de edad. Según lo que expresa el personal de tránsito, pues, el accidente, la causa del accidente es por una velocidad adecuada. Al momento, pues, de que a esta persona se le cruza un semoviente, este no pudo tener el control, ¿verdad?, del vehículo, pues, en el cual, pues, posteriormente sufre el accidente, falleciendo esta persona y lesionando a las que ya están en este momento en el hospital. Son personas que venían probablemente en alguna comisión desde ese lugar para San Felipe y desconocemos cuál era el motivo de andar por esa zona, porque la mayoría de personas que salieron lesionadas, en este caso, todos son del Cantón San Carlos de Morazán. Sí, no, efectivamente, pues, lastimosamente, ahí ya la inspección es bien clara, dice la velocidad inadecuada. Entonces, es producto del accidente, pues. Entonces, en ese sentido, como lo contempla la ley, pues, tenemos a la persona, al conductor en el escenario, pues, que se quedó apoyando y ayudando a las personas lesionadas, pues, y la ley del FONAD, pues, en ese sentido, permite, pues, esa flexibilidad, ¿verdad?, de que la persona no pueda ser detenida y, posteriormente, que ésta responda, pues, de una forma civil por la persona fallecida y por las personas lesionadas. La población debe tomar las precauciones pertinentes para evitar este tipo de accidentes de tránsito. Informó para el noticiero El Zamorano, Crisia Rodríguez.